Código de problema OBDI y descripción técnica, sensor de presión del filtro de partículas diésel a circuito rango, rendimiento ¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a todos los vehículos más nuevos de 1996, Ford, Dodge, GMC, Chevrolet, Mercedes, Pau, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo, cuando encuentro un código P2453, descubrí que el módulo de control del tren motriz PCM, ha detectado un mal funcionamiento en el circuito eléctrico del sensor de presión del filtro de partículas diésel, DPF, al que se le ha asignado la designación a este código solo debe exhibirse en vehículos equipados con motor diésel. Los sistemas DPF en los vehículos OBDI están diseñados para eliminar el 90% de las partículas de carbono, o yin, del escape del motor diésel. El humo negro que sale del escape de un motor diésel, bajo aceleración intensa, puede atribuirse al o yin. El DPF está alojado en una carcasa de escape línea de acero que se asemeja a un silenciador o convertidor catalítico, se coloca antes del convertidor catalítico y, o la trampa de NOX. Idealmente, grandes partículas de o yin quedan atrapadas en el elemento DPF. Se permite el paso de partículas pequeñas y otros compuestos gases de escape. Se utiliza una amplia gama de compuestos elementales por el DPF para atrapar partículas de o yin grandes y permitir que fluya el escape del motor. Se incluyen, fibras de papel, fibras metálicas, fibras cerámicas, fibras de pared de silicona y fibras de pared de cordierita. El tipo más común de fibra utilizada en aplicaciones DPF es la cordierita, que es a base de cerámica. La cordierita es económica y tiene excelentes características de filtración. Lamentablemente, la cordierita tiene problemas de sobrecalentamiento a temperaturas más altas. Esto lo hace susceptible a mal funcionamiento en vehículos equipados con sistemas DPF pasivos. El núcleo de cualquier DPF es el elemento de filtración. Grandes partículas de o yin quedan atrapadas entre las fibras a medida que el escape del motor fluye a través del elemento. La presión de escape aumenta a medida que se acumula o yin. Después de que la presión de escape haya alcanzado un grado programado y se haya acumulado una cantidad adecuada de o yin, el elemento de filtración debe regenerarse. Esto permite que los gases de escape gastados continúen fluyendo a través del DPF. Los sistemas DPF que se regeneran automáticamente se denominan sistemas DPF activos. El PCM está programado para inyectar productos químicos incluidos, entre otros, combustible diésel y fluido de escape diésel. En el escape a intervalos programados y en el sistema DPF activo, la inyección causa un aumento en la temperatura de escape y quema partículas de o yin atrapadas, liberándolos como iones de nitrógeno y oxígeno. Los sistemas DPF pasivos utilizan un proceso similar pero requieren la participación del propietario. En algunos casos, una instalación de reparación calificada debe manejar la regeneración. Puede llevar horas completar la tarea una vez que se ha iniciado el procedimiento de regeneración. En algunos casos, KLDPF debe retirarse del vehículo y repararse utilizando una máquina especializada que complete el proceso y elimine las partículas de o yin de manera adecuada. KLDPF se considera regenerado cuando las partículas de o yin se eliminan suficientemente. Posteriormente, la presión de escape debe reaccionar en consecuencia. El sensor de presión DPF generalmente está montado en el compartimiento del motor y lejos del DPF. La contrapresión de escape se controla a medida que ingresa al DPF. Las mangueras de silicio conectadas al DPF y al sensor de presión DPF se utilizan para realizar esta tarea. Se almacenará un código P2453. Si el PCM detecta una condición de presión de escape que no coincide con las especificaciones del fabricante o una señal de entrada eléctrica del sensor de presión DPF a que excede las limitaciones programadas, síntomas y gravedad. Este código debe considerarse urgente, ya que indica condiciones que podrían provocar daños internos al motor o al sistema de combustible. Los síntomas de un código P2453 pueden incluir Disminución del rendimiento del motor Humo negro excesivo del escape Temperaturas de motor más altas Temperaturas de transmisión más altas de lo normal Causas las posibles causas para que se establezca este código Son tubos, mangueras del sensor de presión DPF obstruido Sensor de presión DPF defectuoso El fluido de escape diésel El depósito puede estar vacío líquido de escape de diésel Incorrecto circuito abierto o en cortocircuito En el sensor de presión del DPF Circuito INEP DPF Regeneration El sistema de regeneración DPF activo no funciona Procedimientos de diagnóstico y reparación Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo En particular su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico Un manual de servicio del fabricante, un escáner de diagnóstico y un voltímetro o mímetro digital serán fundamentales para diagnosticar un código P2453 Un termómetro infrarrojo también puede ser útil Comenzaría mi diagnóstico con una inspección visual de los arneses y conectores relacionados Prestando mucha atención al cableado que se dirige cerca de componentes de escape calientes y o bordes afilados Pruebe la salida del alternador Verifique la batería y el terminal de la batería termina en este momento Continuaría conectando el escáner y recuperando todos los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado Asegúrese de escribir esta información para referencia futura Borre los códigos y pruebe el vehículo Verifique para asegurarse de que el fluido de escape diesel esté presente cuando corresponda y que sea del tipo correcto Especialmente si el código se restablece de inmediato La falta de líquido de escape diesel es posiblemente la causa más común de este código que se almacena El DPF no se regenerará de manera efectiva sin el tipo adecuado de fluido de escape diesel La mala regeneración de DPF causará un aumento en la presión de escape Usando el DVOM pruebe el sensor de presión DPF Consulte el manual de servicio del fabricante para obtener instrucciones El sensor debe reemplazarse si no cumple con las especificaciones de resistencia del fabricante Compruebe si hay obstrucciones y o roturas en las mangueras de suministro del sensor de presión DPF Si el sensor se desprotege, limpie o reemplace las mangueras según sea necesario Se deben usar mangueras de silicona de alta temperatura Si las líneas de suministro están intactas y el sensor está operativo Comience a probar los circuitos del sistema Desconecte todos los controladores relacionados antes de probar la resistencia y o continuidad con el DVOM Repare o reemplace los circuitos abiertos o en corto según sea necesario Notas de diagnóstico adicionales Los puertos del sensor obstruidos y los tubos del sensor obstruidos son comunes Consulte el manual del propietario Servicio para averiguar si su vehículo está equipado con un sistema de regeneración DPF activo O un sistema pasivo Si las mangueras del sensor de presión DPF están fundidas o agrietadas Es posible que para ser redirigido después del reemplazo ¡Gracias!